Fue a través del canal de YouTube Mamarachis donde dieron la primicia sobre la situación que enfrenta Shakira tras ser presuntamente víctima de infidelidad por parte de Gerard Piqué. La polémica entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando mucho de qué hablar, pues luego de que se soltará la bomba de una posible infidelidad por parte del futbolista hacia la colombiana, medios locales se han dado a la tarea de dar con el paradero de la supuesta nueva novia del defensa del Barcelona por lo que, de acuerdo con, Mamarachis, Estalla habría convivido con los hijos de la cantante. Fue a través del canal de YouTube Mamarachis donde dieron la primicia sobre la situación que enfrenta Shakira tras ser presuntamente víctima de infidelidad por parte de Gerard Piqué, en donde hablaron de la supuesta nueva novia del futbolista, la cual se le ha captado muy de cerca con el delantero Cule. De acuerdo con la periodista y conductora de Mamarachis, Laura Fah, Gerard Piqué llegó el sábado pasado por la mañana al aeropuerto del Prat procedente de Dubái, el cual no venía en solitario sino acompañado de una joven rubia la cual asegura que es su nueva novia y con la que le habría sido infiel a Shakira. Por otra parte, Lorena Vázquez soltó otra bomba al señalar que fue al otro día, donde Gerard Piqué asistió al Balloon World Cup con sus hijos, pero para sorpresa de aquellos que los cacharon esta mujer rubia, la cual iba vestida de negro para pasar por desapercibida estuvo conviviendo con los niños, lo que ocasionó que muchos sospecharan que efectivamente es la nueva enamorada del Piqué. En tanto, ambas periodistas recalcaron que la nueva supuesta novia de Gerard Piqué identificada como C, trabaja en la empresa del futbolista llamada Cosmos y que, a comparación de que otros medios afirman que es su mano derecha, éstas lo refutan al afirmar que es una empleada más pero que, sin embargo ha entregado excelentes resultados a la corporación. Pese a que han sido cachados por algunos paparazzis, las conductoras señalaron que éstos mantienen una relación muy discreta tanto en el trabajo como en la vida diaria. Esto para evitar que la prensa se incendie más, aunque ya con estas declaraciones todo mundo está vuelto loco, puesto que cada vez hay más apertura de lo que pasó en la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, el cual es tema de todos los días.